Mi táctica es mirarte, aprender como sos, que éste como sos. Mi táctica es hablarte y escucharte, construir con palabras un puente indestructible. Mi táctica es quedarme en tu recuerdo, no sé cómo ni sé con qué pretexto, pero quedarme en vos. Mi táctica es ser franco y saber que sos franca, y que no nos vendamos simulacros para que entre los dos, no haya telón ni abismos. Mi estrategia es en cambio más profunda y más simple. Mi estrategia es que un día cualquiera, no sé cómo ni sé con qué pretexto, por fin me necesites. Mi estrategia es que un día cualquiera, no sé con qué pretexto, por fin me necesites. Mi estrategia es que un día cualquiera, no sé con qué pretexto, por fin me necesites.